Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de NBA 2K21 En este caso os traigo un glitch para conseguir tatuajes de manera totalmente gratis Este glitch funciona después del último parche, que es la versión 1.06 Así que si ya lo tenéis actualizado el juego, este es vuestro glitch Dicho esto, vamos con el vídeo Lo primero que tenemos que hacer es ir a la tienda de 2K Y como veis, vamos buscando los tatuajes y debemos elegir el de las rosas Como estáis viendo, que vale 0 monedas Y escogemos, como veis, quantity, que es la cantidad, 50 tatuajes Muy importante chicos, coger 50 tatuajes Pasamos y nos los probamos Y como veis yo me los pongo en las piernas, da igual, uno encima del otro, como queráis Yo por ejemplo me los pongo en todas las piernas Os voy a poner una musiquita para que veáis como me pongo los tatuajes Y ya tenemos que hacer el de las piernas Y ya tenemos que hacer el de las piernas Y ya tenemos que hacer el de las piernas Música Como veis ya he vuelto y he puesto, me he puesto 30 tatuajes, aunque había escogido 50 al final me he puesto 30 y como veis a la derecha que tengo 6.853 monedas pone que vale 22.500 monedas y pone coste 0 monedas, es un glitch que no sé por qué 2k aún no lo ha arreglado y que como veis pues sigue funcionando y os lo quería subir para que vayáis fardando un poquito en el barrio con vuestros tatuajes y eso. Salgo ya de la tienda y me voy a quitar ahora mismo los pantalones que llevo, pantalones largos y como veis pues mira tengo todos los tatuajes y espero que os haya gustado mucho. Una cosa que quería deciros era pues nada recordaros que os suscribierais a este canal si os gustan mis vídeos y que a ver si a final de año llegamos a 600 suscriptores. Creo que quedan unos 20-25 suscriptores y a ver si con mucha suerte y mucho apoyo de vosotros llegamos a final de año con 600 suscriptores que me haría muy feliz. Dicho esto chicos nada desearos una feliz navidad pronto vuelvo con otro glitch más espero que os haya gustado mucho así que nada nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!